El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Tenemos la gran visita aquí a los estudios de CNC Jumbo Canal 22, el canal que Jumbo necesitaba dentro de las cosas positivas, nosotros somos un canal 100% positivo, nos gusta contar las cosas buenas y en la medida en que nosotros podamos ayudar a muchas personas o resaltar a la voz de muchas personas, pues aquí van a estar las puertas abiertas, somos un canal de puertas abiertas y no tenemos vetado absolutamente nadie. Y nos encontramos con el señor William Flores, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Buenos Aires, parte alta y quien amablemente ha venido aquí a las instalaciones de CNC Jumbo para compartir un poco todas sus experiencias, todas sus labores y todas sus luchas y todas las cosas que ellos están haciendo allá en esa parte del municipio de Jumbo, que de alguna manera es beneficio para esta Junta de Acción Comunal. Primero de todo, muy buenas tardes don Wilmer y bienvenido aquí a las instalaciones de CNC Jumbo y que usted de viva voz le cuente no solo a sus vecinos, sino también a todo el municipio de Jumbo, cuáles son las labores que ustedes vienen realizando en la Junta de Acción Comunal. Buenas tardes Joan y a ti, a todos los televidentes y te felicito por un excelente programa, por el excelente canal de televisión que tenemos en nuestro municipio de Jumbo y seguidote deseándote muchos éxitos en toda tu carrera periodística. Bueno, muchas gracias. Usted hace poquito hicieron una labor cívica, digamos cívica, cultural, allá en el barrio. Contémosle un poquito al resto de la ciudadanía de qué se trata. Sí, nosotros, la meta en la Junta de Acción Comunal, el primer trabajo fue el lema trabajo, trabajo, trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un barrio totalmente quedado, totalmente abandonado. Y cuando decidimos armar esta Junta de Acción Comunal, ajustado a las leyes, estatutos, decidimos armarla para demostrarle a una comunidad y a un pueblo entero, como un municipio de Jumbo, que podíamos trabajar, que podíamos contar con las manos de nuestro señor Jesús primero que todo, para sacar adelante nuestro barrio. Y así fue. Empezamos una campaña para pedirle un puñete de pintura, medio galón, medio puñete de pintura a muchas personas, para pintar y embellecer los murales de nuestro barrio de Buenos Aires. ¿Cómo era? Traer lemas para nuestra juventud, para las mujeres, para los ancianos, para los niños y, sobre todo, recuperar la hermosura de nuestro barrio de Buenos Aires. Demuestraría a Jumbo de que el barrio de Buenos Aires es un barrio de calorías y un barrio que los acoge a la hora que quieran, que no es un barrio de violencia, sino un barrio de mucha paz. Cuéntame un poquito a nuestros ciudadanos, ¿cómo reciben los habitantes del barrio de Buenos Aires? ¿Cómo es esa relación de ustedes, de un comunitarse, un comunal y ellos como habitantes? Contémosle un poquito a ver. No, hemos simpatizado mucho. Primero que todo usted sabe que en esto no somos azúcar todos unos para los otros, pero la verdad que hemos trabajado mucho. La comunidad llega en la tarde cuando terminamos el trabajo con la doctora Solangi, que por cierto ahora te digo lo que nos colaboró. A las 4 de la tarde la comunidad nos felicitó. Hubo personas que dijeron, ahora sí tenemos una apuntación comunal, porque es también del trabajo. Aquí no tenemos color político, no tenemos enamizades. Bienvenido todo, concejal. Bienvenida a la apuntación comunal de la parte baja del barrio de Buenos Aires, para que trabajemos juntos y unidos para sacar el barrio completo adelante. Pues le comento y lo felicito por ese pensamiento. Qué bueno que todo el mundo pensara como usted. Porque desafortunadamente, en lo poco que yo me he dado cuenta aquí en el municipio de Yungo, hay mucha gente que pone obstáculos y siempre está viendo las cosas malas y no las cosas buenas. Y me encuentro una persona como usted que está resaltando y que es bienvenido todo el que vaya a trabajar. Qué bueno que esto sea el principio de un mensaje de paz y de fraternidad, que al fin de cuentas, don William, va en beneficio de todos los habitantes de Yungo. Claro, yo a mí y nosotros hubo conflictos cuando armamos la apuntación comunal, no no conflictos de guerra, sino comentarios, vallirenga. Pero uno se ajustó a unas leyes que se sabía que podíamos hacer la apuntación comunal. Pero no lo hicimos en voz de guerra, ni en voz de amistad, no. Lo hicimos para sacar la parte alta del barrio de Buenos Aires, que es la más necesitada en este momento de ese sector. Calles sin pavimento, gradas en mal estado, casas en mal estado, muchas necesidades de hambre, mucha drogadicción. Pero aquí no es señalar al drogadicto, no. Aquí es ayudarlo, porque si lo señalamos lo vamos a hundir. El lema de nosotros es, con el poder de Dios, seguir adelante y vamos a sacar a toda esta gente. No hundirla, sino llevarles este estudio. Ya tenemos un estudio para ellos, todas las personas que están en la drogadicción, que quieran estudiar en nuestra escuela Miguel Antonio Carlos, va a arrancar el estudio para que ellos terminen el bachillerato. Ya nos estamos inscribiendo y tenemos una muy buena acogida de nuestra juventud y de estas personas que quieren darse la ciudad. Y los invito a ellos, cuenten conmigo, no para hundir los muchachos, sino para darles la mano de amigo y sacarlos adelante a ustedes, porque ustedes son parte de nuestro barrio y son parte de nuestra familia en el municipio de Jumbeña. ¡Qué mensaje tan bonito, Jumbeña! Me gusta y ojalá que este mensaje también cae en cada uno, no solo de los habitantes del barrio Buenos Aires, sino de en general de toda la comunidad jumeña. Porque este es el tipo de presidentes que se necesita, pero que también la comunidad haga un acompañamiento. Y un acompañamiento es que en cada uno de las labores, que ustedes hagan, no sea un cierto porcentaje, sino todos en general que se pongan la camiseta. Porque miren, si así ustedes lo están haciendo, ¿qué tal que todo el mundo hable el mismo lenguaje? Yo creo que ese sería como básicamente ese gran mensaje, ¿no, Luis? Sí, así es, Yoan, y nosotros te agradezco esta invitación, porque sí me siento triste, estamos solos, nos sentimos solos. Hemos trabajado muy pocas personas en este trabajo, que nos hemos metido duro. Yo me acuesto a las 10 de la noche, llego a las 9, 10 de la noche, pero porque yo, si me metí a este proceso, es para sacar mi barrio adelante. Y yo voy a luchar los 4 años, cuésteme lo que me cueste, acogido de las manos de Dios, con 4 o 5 que me quieran ayudar, pero voy a luchar por mi gente en el barrio de los Aires y la voy a sacar adelante. Invito a mi comunidad, por favor, no nos dejen solos, solo lo podemos, nosotros lo necesitamos. Hemos tenido dos campañas pintando los murales, Yoaní. Quiero agradecerle, por medio de este canal tan excelente que tiene, al doctor Jorge Vivas, que nos regaló un cuñete de pintura, gerente del Dirty. Queremos agradecerle a la primera dama, a la señora Yolanda. También ella nos colaboró, junto con el doctor Gabriel Andrés Enríquez, junto a la doctora Alba Murguitio, junto al doctor Fernando David Murguitio, el señor alcalde de nuestro municipio de Yungo. Nos han colaborado con las pinturas. La doctora Solangi, la felicito de antemano. El trabajo que la doctora ha hecho con nosotros ha sido muy importante. Tiene un asistente impresionante, la doctora Natalia. Están comprometidos y quiero hablar con lo que yo a alguien. Esto es sin ningún color político. Nosotros hicimos un lema el 13 de julio, que hicimos la primera reunión directiva en el barrio de Buenos Aires. Bienvenidos todos los concejales del municipio de Yungo a nuestro barrio. Y toda ayuda que ellos traigan para nuestra comunidad, para el progreso de nuestro barrio, bienvenida sea, sin ningún interés político. Es libre. Cuando llegue la hora de sus campañas, cada uno va a tomar su decisión con quien trabaja. Pero por ahora que quede claro eso, vamos a trabajar cogidos de la mano con todos nuestros concejales y con el señor alcalde, que nos han ayudado muchos. Hay un lema que dice que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y me parece que estas palabras que se está diciendo Don William, se ve reflejado. Lo que es esa gran enseñanza bíblica. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y yo la redondearía con otro lema popular que dice que lo cortés no quita lo valiente. Y me parece que esa gran enseñanza que usted está dando, porque por lo que veo Don William, usted nos está dando una gran enseñanza a todos nosotros. Y otra de las grandes enseñanzas que a mí me parece que usted está diciendo aquí es que si en la manera en que uno puede criticar y decir que es que el culano de tal pertenencia a tal partido político, y resulta que hay una comunidad enciendosa de recibir la ayuda de vengase a donde se venga, a mí me parece que más se logra sumar. Así como están haciendo estas personas, como el doctor Lumbiaíto, como Don Yolanda, como la doctora Solangel, como el doctor Vivas, que en vez de palabras están con ellos. Entonces, yo creo que esta es la gran enseñanza, amigo, que nos puede ver por esta cámara. Lo que acaba diciendo Lumbiaíto, sumemos, ahí las puertas están abiertas. A nadie lo impiden, dependiendo de que quiera colaborar, porque hay una comunidad de celosa de salida. Me parece que eso es parte de una democracia sana y limpia. Sí, yo lo diría, sí, y te agradezco esta invitación una vez más, te lo digo. Quiero invitar al señor Beredín, presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires Parte Baja, y a toda su Junta Directiva y Junta Acción Comunal de Buenos Aires Parte Baja, los quiero invitar, no a pelear, sino a trabajar juntos para que saquemos a Buenos Aires. Y por qué no, Buenos Aires sea el mejor barrio de nuestro municipio de Yungo. No peleas, no, vamos a luchar por nuestro barrio, por ese pueblo que necesita sacarlo adelante. Buenos Aires tiene, yo he ido a los líderes impresionantes, tiene líderes como Marco Eladino, tiene líderes como Marta Roltán, como Anita Ramos. Hombre, no peleamos, unámonos todos y saquemos al barrio adelante, pero contando primero que todo con nuestro señor Jesucristo. Porque sin él no podemos hacer nada. De nuevo, gracias a la doctora Solangi, al doctor Arturo Domínguez, que por medio del señor Marco Eladino nos acompañó y nos colaboró para una frivolada que hicimos para recolernos juntos para nuestra Junta de Acción Comunal. También le hago extensiva esta invitación a todos los presidentes de las diferentes juntas de surcomunal del municipio de Yungo. Aquí están las puertas abiertas cuando traigan proyectos buenos, positivos, proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. donde traigan aquí ideas y aportes, aquí en las puertas de CNC, sin ningún tipo de color político ni nada, sino con ganas, que sigan aquí a trabajar, aquí están las puertas abiertas. Los que se quieran pronunciar, así con esta libertad que lo está haciendo, don William lo va a hacer cualquiera, y dejarán ustedes que nosotros vamos a hacer una herramienta. Primero que todo, muchas gracias, don William, y esperamos que cuente con el apoyo de CNS Yungo, cada que ustedes hagan una actividad donde nuestros apoyos nos avisan con tiempo, y nosotros con mucho gusto resaltamos la labor que hagan, como un vehículo de motivación para que todo el mundo imite lo bueno, no lo malo, sino lo bueno. Ya saben, con mucho gusto, aquí están las puertas abiertas, y si desea ya decir algo de su comunidad, entonces, con mucho gusto, reiterándole lo que hablamos ahorita esta cámara, vamos a hablar con la gente de Global Televisión, para que por medio suyo, hable de su comunidad y le den un precio especial, para que se hagan a la señal de televisión, para que se puedan ver en el canal CNC, que es el único canal de Iungo. Claro, vamos a apoyar esto, porque hay mucha gente que necesita nuestro canal y para verlo. Desde ya te invito a ti y a todos tus directivos, para la actividad que la Junta de Acción Comunitaria para los Aires tendrá el día 23 de diciembre. Nos vamos en grande. En grande es una rima que estamos haciendo, pensamos comprar unos 4 o 5 más raros, para hacer una actividad para toda nuestra comunidad. Vamos a invitar todos los concejales, el señor alcalde y nuestros diputados de Iungo, que han cordialmente invitado a ustedes también. Bien, vámonos en grande, en grande. Ni un niño se nos va a quedar sin un regalo. Estamos trabajando con las empresas, con la administración municipal, para que el 23 de diciembre veamos sonreír a esos niños, esas niñas, veamos sonreír a todos los jóvenes y a todos estos personajes de nuestro barrio y pasemos un día feliz, alegre, con todas estas personas. Y la idea, si Dios nos ayuda, que nos va a ayudar, terminar a las 6, 7 de la noche con unos nuevos pirotécnicos. Le agradezco a todos los que se unan a este trabajo, concejales y a todas las entidades de nuestro municipio de Iungo, los invitamos para que nos colaboren. Le agradezco a toda mi juntación comunal, a mi vicepresidenta, secretario, tesorero y todos los comités. Ánimo muchachos, que aferrados de la mano de Dios, vamos a triunfar estos cuatro barrios. Muchas gracias a toda nuestra comunidad y ánimo a todos los presidentes para que trabajemos en paz por un Iungo que salga de ahí. Muchas gracias. Señor usuario, para su mayor comodidad, los sábados de quincena tendremos servicio hasta las 4 de la tarde. Aproveche nuestros nuevos puntos de pago en las oficinas de servientrega más cercanas. Barrio La Estanza, área 23, número 14 a 35. Barrio Bolívar, carrera cuarta, número 1164. Paguea tiempo y participe de nuestros fabulosos sorteos. Canal CMC Jumbo De Jumbo para Colombia Transmitimos toda clase de noticias, entrevistas, musicales, películas. Filmamos sus eventos sociales. Documentales Ideamos, editamos y emitimos comerciales. Grabamos videos musicales para los artistas. Ubíquenos por YouTube y Facebook como CNC Jumbo Y por Global TV por el canal 22. Estamos en la carrera cuarta, número 347, tercer piso. Teléfono 313-674-2272 Canal CNC Jumbo Mineros del Valle Técnicos en volamiento de roca En carreteras, minas, alcantarillado y toda clase de estructuras Somos expertos en el manejo de Dinamita Nosotros los Mineros del Valle Somos expertos en toda clase de demoliciones Con más de 40 años de experiencia Contáctenos al 658-8815 311-779-2255 313-604-5010 Mineros del Valle 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 Mineros del Valle